Y siempre en la misma catástrofe, el equipo de la Protección Civil Argelina enviado a Siria tras el devastador terremoto que sacudió al país ha vuelto hoy a Argelia al término de la operación de búsqueda y de rescate mientras sus esfuerzos han sido ampliamente saludados. En este caso, el portavoz de la Protección Civil de Argelia nos ha hablado de su misión. Nuestro equipo de rescate hizo su deber con mucho profesionalismo. Les deseo un buen regreso al país. El grupo dejó un buen sentimiento en el pueblo hermano sirio. Desplegaron enormes esfuerzos, especialmente cuando vemos todos los daños causados por sismo. Nuestro deseo es ver a Siria levantarse de este devastador sismo.